Durante cuatro días, Monseñor Juan Miguel Castro, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, visitó el Parque Nacional Chiripó. ¿Por qué hizo este viaje? Explicó que en su escudo episcopal tomó la decisión de colocar la imagen de los cristones, pero no los conocía y de ahí tomó la iniciativa de realizar el viaje. Comenzó una preparación de unos tres meses y hasta bajó nueve kilos. Está dividido en cuatro apartados. Uno de los apartados es el signo mariano, el otro el signo eucarístico, el otro es San Miguel, por mi nombre, y el otro está los crestones del Chiripó. Entonces, yo escogí eso como signo de identificación de la diócesis, para identificarme con la diócesis. Cuando llego aquí me preguntan, ¿ya usted conoce los crestones? Yo no los conozco. Entonces me dijeron, ¿y cómo los puso ahí en el signo? Entonces, mi reto fue eso, de subir un día a los crestones. Y empecé de una vez a entrenar, a caminar, hasta una caminadora me compré, camino todos los días media hora, hasta bajé de peso también, con la intención de subir. Y mi meta era eso, subir al Chiripó, hasta la pura punta, celebrar la misa allá, yo quería, y ir a los crestones. Y gracias a Dios lo pudimos cumplir. Monseñor, de 56 años, de edad se mostró muy satisfecho por esta experiencia. Una experiencia maravillosa, porque el encuentro y el contacto con la naturaleza, y más esa naturaleza tan hermosa, es respirar la presencia de Dios realmente, y celebrar la misa ahí en el puro cerro, fue una experiencia realmente de Dios, muy linda. Muy linda y que le agradece mucho a Dios por esa gran oportunidad. Vamos a ver, en 1889, según la historia, se dice que Monseñor Till, que fue el segundo obispo de Costa Rica, él visitó la zona del Chiripó y celebró misa en el Chiripó, nada más que no se dice dónde, no se dice dónde. Varios sacerdotes sí han celebrado misa ahí, eso sí, varios sacerdotes. Entonces, ahora yo como obispo que celebro de Monseñor Till, estaría yo que tuve la oportunidad de celebrar, pero para mí, digamos, eso no es lo más importante, sino la oportunidad de poder celebrar la Eucaristía y ofrecerla por todas las dioses y por todo Costa Rica. Celebró una Eucaristía en el punto más alto y visitó los Crestones. Alrededor de 50 kilómetros recorrió. Ya sacamos la cuenta, son alrededor de 50 kilómetros en un terreno de estos que dice usted que usted ha estado por allá y no es nada fácil. Es decir, el que no está preparado mejor no empiece a subir. Sí, sí, gracias a Dios y de lo más bien. ¿Con quién iba acompañado? Eran cinco laicos de la zona que fuimos allá y nos preparamos durante este tiempo también. Ellos me acompañaron a eso, precisamente. ¿Volvería a subir, me decían? Vieran que sí, sí, porque no tuve la oportunidad de conocer todos los lugares. Entonces, si en algún momento se presenta la oportunidad, igual no tendría ningún problema. El obispo afirma que lo que se vive arriba es grandioso. Definitivamente, todas las personas que suben allá tienen una experiencia maravillosa, una experiencia maravillosa. Y una gran parte desearan subir, porque uno llega y dice, esto es Costa Rica, encontrarse en medio de la naturaleza y tantas cosas lindas, esto es Costa Rica, es maravilloso. Realmente, todo lo que hay a su alrededor es maravilloso. Pues en mi caso, mi motivación era esa, poder ir a los crestones y de hecho me tomé una linda foto, que la voy a poner en la oficina, junto a los crestones, yo quería eso. En mi caso particular, esa era mi motivación. Pues sabemos que hay muchas personas que también desearán ir por conocer y por motivación personal. Entonces, el que quiera ir no se va a perder en ningún momento nada, nada, nada de las cosas tan lindas y extraordinarias que hay ahí. Es un lugar muy hermoso. Una visita histórica y un viaje que espera volver a repetir. Gracias.